Bueno, ahora vamos al apunte dedicado a los edificios más representativos de la Antigua Grecia, los edificios más destacados que vamos a dividir entre edificios, podríamos decir, sagrados, y también los edificios que son lúdicos. Vamos a comenzar con los edificios lúdicos. Acá el concepto de lúdico viene del latín ludens, que quiere decir, como ustedes se imaginarán, juego, ¿no? Los griegos fueron una civilización tan desarrollada que se permitieron jugar. ¿Qué significa jugar? Cuando un niño juega es... ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace un niño cuando juega? Bueno, simula hechos de la realidad, ¿no? Y los griegos fueron grandes maestros en simular hechos de la realidad. ¿Y cuál es la actividad más representativa, colectiva, social, donde una civilización imita o reproduce hechos de la realidad? El teatro, ¿no? El teatro es el espacio lúdico por excelencia porque allí se representa, sobre un escenario, hechos de la realidad, pero de una manera menos cruel. Si vamos a representar un asesinato, es simulado, no es que la gente se mata, ¿no es cierto? El teatro griego representa escenas que les pasaban a la gente común, pero actuadas y personificadas y amplificadas también en reyes o divinidades. Es decir, lo que le pasa a los dioses y a los reyes, que es, digamos, monumental y colosal, esas grandes cosas que le pasan a los reyes y a las divinidades, de algún modo, en forma más pequeña, nos pasa a nosotros gente común y corriente, ¿no? El público entonces se identificaba con lo que le pasaba a las divinidades y a los reyes arriba del escenario y ahí se producía lo que se llama catarsis, ¿no? Como una especie de identificación. ¿Vieron cuando tu tía Delia ve una telenovela y se pone a llorar? ¿Por qué? Porque cuando ve a la mucama que es abandonada por el dueño de casa, se identifica con algún episodio que le tocó vivir o ver por afuera, ¿no? Entonces hay una catarsis. Me identifico con lo que pasa arriba del escenario. El público entonces se asociaba con su vida personal y se producía ese efecto catárquico, ¿no? ¿Cómo está dividido el teatro griego? Lo vamos a dividir en tres partes. Entonces, gradería, que es las gradas donde se pone el público, que se adapta a la topografía del terreno, ¿no? Se adapta a la ladera de la montaña, porque es un teatro al aire libre. El escenario, espacio donde los actores que se colocan unas máscaras que se llama personae, de ahí deriva la palabra personaje para amplificar la voz, en el escenario se ubican los personajes, los actores con la máscara, y en el medio, entre las graderías y la orquesta, o sea, entre el público y los actores, se ubica un espacio intermedio que se llama orquesta. En este espacio intermedio se va a ubicar un grupo de personas, que son los actores, entre los actores y el público, que se llaman corifeos. El coro se va a ubicar, ¿no? Perdón. Cada integrante del coro es el corifeo que va a hacer comentarios cantados de lo que le pasa arriba del escenario a los actores, ¿no? Es como que es un comentario autorizado de lo que está pasando arriba del escenario. Fíjense que los teatros modernos de ópera, por ejemplo, también está dividido en escenario un espacio intermedio que se llama orquesta, y la platea o la gradería donde está la gente. En la orquesta ya no hay corifeos, ¿qué hay? Hay músicos, y fíjense que la música en una ópera o en una película, en donde fuere, acompaña lo que le pasa a los actores arriba del escenario. Si no, sería una banda sonora muy mala de una película o de una ópera si no acompaña lo que les pasa a los actores. En la cine mudo también era así, también. Es decir, en vez de haber un escenario, estaba la pantalla donde se proyectan los films, donde están los personajes, pero como era el cine mudo, había siempre músicos, ¿no? que hacían la música que acompañaba lo que pasaba a los actores ahí en la pantalla. Y después estaba la platea, el público del cine. De manera tal que este sistema de teatro griego, dividido en tres partes, escenario, orquesta y graderío, lo hemos multiplicado hoy tanto en los cines como en los teatros, en los teatros de ópera más que nada. Bueno, el teatro griego tiene una forma semicircular, ¿no? Por eso la gente dice mal cuando dice anfiteatro en referencia a un teatro griego. Porque anfiteatro, ya vamos a ver que tiene que ver más con el coliseo, con una forma romana. El teatro griego es semicircular y entonces tiene esas tres partes. Si ustedes no pueden irse a Grecia a ver un teatro griego en la ladera de una montaña, pueden irse al teatro San Martín, que por muy poca plata van a ver grandes obras de teatro. Y ahí el arquitecto Mario Roberto Álvarez, dentro del teatro San Martín, diseñó una especie de teatro griego que es la sala cazacuberta. Lógico que no está en la ladera de una montaña, pero imitó la ladera con forma de hormigón armado, con justamente cáscaras de hormigón armado, se formó la ladera donde se ubica el graderío. Vayan a verlas en la casa cubierta, Avenida Corrientes de 1500, porque tiene mucho que ver con esa concepción del teatro griego antiguo, pero en un edificio con la más última, más nueva tecnología. Bueno, hay otro edificio lúdico por excelencia que es el estadio. Los Juegos Olímpicos son un invento griego también, de las polis, donde las ciudades en un momento, estas ciudades federadas decían no nos vamos a pelear más entre nosotros, mejor peleemos en una forma no cruel, incruenta. Y esa forma no cruel es el nacimiento de la competencia deportiva moderna, que los griegos fueron geniales porque inventaron los Juegos Olímpicos que al principio participaban solamente en las polis griegas, federadas ahí. Y el estadio es donde justamente estaban los atletas. El estadio tiene una forma oval que después va a evolucionar. Después los romanos van a hacer carreras de cuadrigas, de carros de cuatro caballos, de ahí viene el nombre de cuadrigas y se va a llamar hipódromo, que es más o menos la forma del hipódromo actual. Pero en realidad el estadio era para la competencia deportiva. Bueno, en el siguiente apunte ya hablamos de los edificios lúdicos, entre los característicos, que hablamos de dos, del estadio y del teatro. Decimos lúdico porque el hombre juega, juega, simula. Por ejemplo, en el estadio simula que combate, que lucha en forma cruel contra el enemigo, cuando en realidad es la competencia simulada, que es la competencia deportiva. Y está el teatro donde el hombre simula distintas situaciones de vida. Ahora vamos a pasar en el siguiente apunte a los edificios religiosos. Gracias. 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 Gracias.